La ingeniería civil es una combinación perfecta de ciencia y humanismo, de tecnología al servicio de las personas. Esta concepción ya estaba muy presente en la obra de Santo Domingo de la Calzada, a quien cada año, en este día, recordamos y rendimos homenaje. Santo Domingo trabajaba en la construcción y mejora de caminos y puentes y a la vez daba cobijo y alimento y confortaba el alma de los peregrinos y enfermos que llegaban hasta su puerta. Hoy la labor del ingeniero ha dado un giro de 180 grados. Sin embargo, su trabajo sigue siendo esa suma de ciencia y humanismo. Ciencia para hacer posible la comunicación ágil y eficiente entre puntos distantes o entre lugares cercanos que la orografía se empeña en alejar. Y humanismo para, al igual que hiciera el santo, cuidar de los usuarios, de su seguridad, de su confort, unir personas, familias, llevar a los niños al colegio y a los enfermos al hospital, llevar productos de primera necesidad a los puntos más alejados, acceder a la naturaleza, contribuir a un desarrollo sostenible, compatible con la salud de nuestro planeta. Y hoy, en medio de la pandemia que vivimos, hacer posible que las vacunas lleguen a todo el mundo. Por todo esto, desde la Asociación Española de la Carretera, estamos convencidos de la importancia de ver en Santo Domingo de la Calzada un reflejo de lo que el colectivo de Ingenieros Civiles representamos hoy día, para no perder nunca de vista que las carreteras tienen una gran dimensión humana. Somos ingenieros al servicio de las personas y el espíritu de Santo Domingo de la Calzada pervive en nuestro colectivo. Con la portada de la revista Carreteras, que hace algún tiempo dedicamos a nuestro santo, a nuestro patrón, os deseo a todos los compañeros un feliz día.